Hola mis bellas, ¿cómo están? Mi nombre es Tania Martínez y el día de hoy estaré realizando este sencillo y hermoso maquillaje y si tu propósito de año 2023 fue aprender a maquillarte, pues quédate porque yo te voy a enseñar paso a paso todo lo que tienes que hacer para realizarte este sombreado. Bueno chicas, el primer paso que yo hice fue aplicarme una prebase en mis párpados y para eso utilicé este corrector de Sanijé y lo difuminé con mi esponjita chicas y como segundo paso utilicé esta brochita chicas que es una brochita muy precisa y utilicé una sombrita en tono negro y lo que yo hice chicas fue aplicar ligeramente un poquito de sombra negra en esta parte de aquí como asimilando una V supuestamente chicas y como segundo paso yo utilicé esta brochita que es un poco más sueltita que la anterior pero no es tan suelta, entonces yo apliqué una sombra en color vino chicas y lo que hice fue ponerla sobre la sombra negra y empezar a difuminar hasta desaparecer esa sombra negra y bueno chicas como tercer, cuarto paso, cuarto paso chicas voy a utilizar esta brochita que es un poquito también más precisa y apliqué un color rosa chicas y lo que yo hice fue estar difuminando hacia afuera de mi color vino y lo pasé hacia enfrente chicas y esto fue lo que yo empecé a hacer difuminando después pasé a utilizar esta brochita que esta si es una brochita sueltita para difuminar y la utilicé limpia y empecé a difuminar mi sombrita rosita todo, toda la orillita de donde apliqué el color rosa lo empiezo a difuminar para que se empiece a unir más los colores chicas y empiecen a verse más difuminados como siguiente paso voy a estar utilizando esta brochita chicas super precisa para aplicarme un tono de sombra en color rosa palo ya no me alcanzó el tiempo pero si quieres ver todo el proceso de ese maquillaje te invito a que sigas mi página de facebook Tania Martínez Makeup ahí encontrarás todo, todo, todo este proceso espero que puedas ir a verlo, bye!